¡Suscríbete! 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 ¡Ya vienen! ¿Dónde están todos? ¡Atacan mi coche! ¡Ayuda al Qaeda! ¡Me ocuparé de restablecer la energía! ¡Solo es un tío! ¿Cómo puede ganar? ¡Están robando un helicóptero! ¡El carné y la documentación! ¡El carné y la documentación! Vale, parece que las cosas están bajo control. ¿Pero la balsa no estaba asegurada? ¡Y lo estaba! ¡Vamos! Quizá no esté tan mal como parece. ¡Viva el optimismo! Pero cuando las cosas parecen ir mal, suelen ir a peor. ¡Cuidado! ¡Yuri! ¡Me resbalo! ¡Espera! ¡No! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡A tiempo para los fuegos artificiales! ¡Tenemos la condicional, tío! ¿Electro? ¿Por qué está dejando salir a todo el mundo? Iré a la sala de control para ver cómo está la situación. Vale. Iré a unirme a la fiesta. ¡Por favor, que todo el mundo vuelva a su celda y cierre la puerta tras de sí! ¿Vale? ¡Por fin! ¡Esta ralentifando! ¡No! 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 ¡Hola, Kino! Espero que te gusten las sorpresas, bicho. ¿Sorpresa? ¿De qué está hablando? Oye, ¿cómo vas? ¿Yo? Estoy atrapado en una cárcel con todos los delincuentes que... Demasiado bueno para ser cierto. ¡Escorpión! ¿Puedes esperar un momento? Estaba en plena llamada y eran negocios. ¡Venga, Spiderman! ¡Creía que estabas siguiéndome! ¡Fírate! ¡Nadie acepta nunca esa oferta! ¡Te tengo! ¡Por tu... ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¡Vamos a pasarnos lo lamar de vida! ¡Lo siento! ¡Tengo prisa! ¡Sigues aquí! Vale, las cámaras de seguridad ya funcionan. ¿Qué tal todo? Bueno, creo que todos los presos de la balsa andan sueltos. Incluido en Martin Lee. Eso ya son cinco de tus peores enemigos sueltos por ahí. ¡Qué broma! ¡Casi me lo trago! Lo digo en serio. Tengo que irme. Algunos de ellos van a la ciudad. ¡Nos vemos! ¡Sigues! ¡Sigues! ¿Te gusta mi traje nuevo? Deslumbrante. ¿De dónde ha salido? Un diseño exclusivo. Recordad, han dicho que no lo matéis. Buena idea. La verdad es que no tenemos que hacer esto si no queréis. Desde luego que queremos. ¡Dóctor Octavius! Primer y último aviso. Quíntate de medio. Tenéis trabajo que hacer. Al acabar habréis saldado las deudas. ¡Venga! ¡Ahí está! Toda la ciudad que vigila estrechamente todas las zonas de paso. La policía y los agentes de Sable siguen en plena batalla con los prófugos de la Balsa y de Riker. Mientras, el alcalde Osborne ha culpado públicamente a Spiderman por la fuga de la prisión y la enfermedad y lo ha declarado un fugitivo. Doctor Octavius, ¿por qué? ¿Cómo he dejado que pasara esto? He recibido una llamada del hospital, diciendo que habías desaparecido. Tenía que volver al trabajo. Los médicos dicen que aún tienes 14 huesos rotos. Lo que significa que me quedan 192 que no lo están. Por cierto, gracias por ocuparte de mí. Lo más difícil fue esconderte de Sable. Te han nombrado objetivo prioritario, ¿sabes? Acepto con humildades y honor. ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Yuri? No lo sé. Parece el fin del mundo. Quizá lo sea. Voy para la comisaría de la perista. Bien, Electro y los demonios están acorralando a mis hombres. La cosa está complicada. Lo entenderás cuando llegues. Esto no va bien. Los transformadores cargan el edificio tapando a la policía. Los policías son libres, pero los demonios no se retiran. Tengo que ayudar. ¡Peter! Los bomberos están de camino y he encontrado una salida de incendios que... MJ, ni se te ocurra. No quiero tener que rescatarte a ti también. ¡Peter, no lo hagas! ¡Espera la ayuda! ¡Mei! ¡Mei! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Tekengo! ¡Aguanta! Tía Mei, ¿estás bien? ¡A la ventana! ¡Está lejos! ¡Un momento! ¡Venga, pedazo de... ¡Venga, Mei! ¡Te tengo! ¡Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Miles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Detenemos! ¡Detenemos! ¿Está bien, May? Todos están a salvo. MJ, si no fuera por ti y por Miles, ahora estaría... Tan muerto como lo estaría yo las ocho veces y media que me has salvado. Estoy segura de que aún te debo un par. ¡Qué graciosa! Eh. Siento haber fastidiado las cosas. Es que... Es difícil ser siempre la damisela en apuros, ¿sabes? A veces quiero ser yo la heroína. Siento haberte hecho sentir que no podías serlo. Aún, compañeros. Siempre. Eh. No sabía... Si la querías con gas, sin mineral, de manantial... Así que... He traído... una década. ¿Interrumpo algo? No. MJ, la señorita Watson y yo hablábamos sobre qué hacer. ¿Hacer qué? Eso es. La ciudad está en peligro. Tenemos que ayudar. Hay que darlo todo. Muy bien, tú mandas, jefe. Vale. Divide y vencerás. Señorita Watson, necesitamos un antisuero para el aliento del diablo. Oscorp está desarrollando algo, pero no podrán mantenerlo a salvo de Octavius Lee. Tenemos que encontrar la cura y protegerla. Buscaré algunas pistas. Miles, necesito que estés al tanto de todo lo que pase en Fasting. Si algo va mal, llámame. Tenemos que mantener a la gente de allí a salvo. Vale, entendido. ¿Y tú qué harás? Una panda de locos disfrazados está haciendo pedazos la ciudad. Voy a hacerles una visita. Vale. Espera. ¿Cómo puedo llamarte? O sea, tienes... ¿Llevas un móvil en uno de tus bolsillos o algo así? La señorita Watson te dará mi número. Buena suerte. Su teléfono. ¿Eres la novia de Spiderman? Molaría un montón si... Vamos, Sherlock. Enséñame qué aguas tienes en ese bufé libre.